Gracias chicas, estamos con Marcelo Aguizol, con Álvaro Aurane, y yo tengo, después de haber escuchado este informe fantástico de Matías Aguad, la curiosidad de saber si ustedes practican o no calisteña. Ya lo ves, ya lo ves. Yo todos los días. Todos los días, bien, vamos, ya están ustedes al tanto de nuestras habilidades deportivas, vamos a las habilidades de su sapiencia. Practicaron desfile ustedes, ¿no? En algún momento. Sí, en la época de primaria y también en la secundaria. En la secundaria, en la educación física. En la secundaria, en la secundaria, en la secundaria. ¿Y vos, Álvaro? Yo vengo de Juan Bautista Alberdi, los desfiles son los 29 de agosto, así que todo el primario y desfilé. Los tres primeros años de secundaria, ya en cuarto y quinto año, los docentes nos pedían a los alumnos de los cursos superiores que ayudáramos coordinando a los cursos más bajos que desfilaban ellos y nosotros al lado. Bueno, 20 de junio, 23 de agosto, nunca un 9 de junio. Claro, claro. Nunca un 9 de junio. Claro, claro. Y vos en agosto, por el Día del Verde, concretamente. ¿Qué les dejaba el desfile? Porque, a ver, voy recurriendo a esto porque hemos discutido mucho en estos últimos años, hemos discutido como sociedad si tenían sentido estos desfiles cívicos militares. El año pasado, inclusive, hemos ido, el hazme reír, desde algunos programas nacionales, de por qué se hacían estos desfiles. Y me parece que, muy por el contrario, son algo importante, algo que valora y que reivindica a los distintos valores, concretamente, de nuestra sociedad. O sea, ustedes que han participado de esos desfiles, ¿vale la pena tener los desfiles? ¿No vale la pena? ¿Forman parte de la vida patria, de estos festejos? ¿No lo forman? ¿Qué ven ustedes ahí? Yo, a ver, rescato. Respecto al 9 de julio, como primera medida, la cuestión de que desfilar los 9 de julio es, de alguna manera, ser partícipe de una comunidad, digamos, sobre todo a partir de 2010, digamos. Es decir, en el 2010, que es el bicentenario del 25 de mayo, el gobierno nacional, entonces, de Cristina Fernández Kirchner y de Néstor Kirchner, convoca una serie de celebraciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que termina siendo espontáneamente multitudinario. Y ese 9 de julio viene el matrimonio, acá a Tucumán, y se quedan hasta las 8 de la noche, digamos, se fueron cuando ya no había luce en el firmamento, y la gente fue espontáneamente, digamos, a partir de esa cuestión. Entonces, para mí el 9 de julio tiene más mucha importancia, porque es una fecha netamente civil. El resto de los feriados argentinos son feriados castrenses. Los recordamos a José de San Martín como general. Los recordamos a Belgrano, no como abogado, sino como general del Ejército de la Nación. El 25 de mayo es, básicamente, también una asonada en la que participa el cuerpo de Patricio a cargo de Sabera. El 9 de julio es civil, es auténticamente civil. Los militares son invitados al 9 de julio, en lugar de ser celebrados específicamente en esa fecha. Entonces, la verdad es que me parece que es una fecha que también tenemos que reivindicar desde ahí, a la que le tenemos que tributar participación. Me parece que necesariamente tiene que ser un punto de encuentro, particularmente por lo que vemos en la previa, por lo que vemos durante, y lo que pasa luego, que vendría a ser el broche de oro este desfile. ¿Por qué en la previa? Porque hay mucha gente, como lo decía ese matrimonio, y como lo dicen los turistas. Hoy había muchos turistas queriendo ingresar a la Casa Histórica, pero ese vallado, el día que nos convenzamos de que realmente es un punto de encuentro, esas vallas van a desaparecer, esas vallas que hoy estaban alrededor de la Casa Histórica y que no te permitían tocarla, no te permitían ingresar hasta que se fueran autoridades. Y esa comunión que debería haber entre un gobernante y un ciudadano, evitar y no dejar de pensar en el escrache, pensar de que podemos ser país, como suelen decir los de Logo o Nación, y reivindicar estas fechas. Y también hay una preparación, ese participar en el desfile, también hay toda una preparación. Recién uno de los chiquitos le explicaba a Matías cómo se desfilaba, cómo se movían las piernas, y acá mis dos colegas recordaban que esas reglas para participar en el desfile las habían pedido de alguna manera. Tres clases de educación física seguro tenían previas, antes para poder desfilar y hacer el izquierdo derecho en el paso y mirar hacia el frente. Era toda una liturgia y natural, y está relacionado con lo que decía la gente, de este sentimiento de patriotismo, de pertenencia, como decía Álvaro, que esta fecha es nuestra, que no es de un gobierno, no es de algún signo político, sino de toda la sociedad, de toda la Argentina, y dejar esta dicotomía de Revolución de Mayo versus Declaración de la Independencia. Creo que son complementarias, como también pienso que el gran desfile tendría que haber sido en Tucumán. Hubo tres discursos importantes, algunos muy extensos o más extensos que otros. Hablaron el arzobispo, el arzobispo en el Tedeum, habló el gobernador de la provincia, Juan Manzur, y habló el presidente de la nación. ¿Fueron discursos preparados, Álvaro? El presidente de la nación, indudablemente, fue un guión notable, notablemente ejecutado. No es común los discursos sin soplar. Exactamente. Así que, pero lo bueno es que fueron... ¿Preparado para decir qué? Entre líneas. ¿Preparado para vincular el hecho histórico del nacimiento de una nueva nación, que cambie un estado de cosas que es la colonia a la nación, para decir, a 200 años tenemos que darle una nueva vuelta de tuerca a ese cambio? ¿A las mismas ideas? Tenemos que forjar más libertad para siempre, más independencia para siempre. Y para decir, además, lo que más nos ha costado del 9 de julio ha sido ponernos de acuerdo, bueno, nos está costando ponernos de acuerdo ahora, pero lo tenemos que hacer. Nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que ir hacia la etapa que sigue, digamos, en la Argentina. Para eso estamos preparados. Lo escueto del discurso de Manzur, Marcelo, ¿también fue preparado? Para darle protagonismo al presidente, pero ahí hay algo que... Sí, fue para darle protagonismo al presidente o para marcar... Yo no hablo mucho hoy. Pero es cuando más debería hablar un gobernador en una provincia donde la gobierna y donde nació la... como él dice, en esa casa nació la Argentina. Debería haber tenido un discurso mucho más aplomado, pero le dio... A mí se me hace que le dio protagonismo al presidente, pero hay una cosa ahí... Le dio protagonismo o no quiso hablar, perdón, ya te dejo... Yo creo que le dio protagonismo. Fue un acto de respeto, no un mensaje. De hecho, el atril decía presidencia de la nación, lo veíamos, Álvaro. Era una... el protagonista era el presidente. El mensaje del presidente era el punto central de esta ceremonia. Y quiero hacer un alto ahí porque no ha pasado desapercibido en la Casa Histórica que así como nosotros en los mundiales nos quejamos de que cada vez que juega la Argentina ponen la última estrofa del himno nacional argentino. En la Casa Histórica hoy no se cantó el himno, solamente la parte introductoria. El preludio. Y después pedimos eso, que la FIFA, la Conmebol o quien fuera toque todo el himno nacional argentino. No sucedió hoy, por una cuestión de agenda, por una cuestión de tiempo tal vez. Pero si tenemos arreglado el sentimiento de patriotismo, lo primero que tendremos que haber hecho es cantar muy fuerte el himno nacional argentino y después dar paso a los discursos. ¿Cuál era el apuro? Porque no había ningún apuro. No, porque el presidente tuvo 14 minutos de un discurso preparado. Como se lo vio, yo pocas veces recuerdo que en el 9 de julio, Mauricio Macri... Pocas veces recuerdo de Macri con un discurso tan armado realmente, ¿no? Y sin titubear. No leyó tampoco. Tampoco leyó. Tenía un guión, pero no lo leyó. Lo dijo de corrido. Lo dijo de corrido. ¿Aplausos en la Casa Histórica? De todas formas, sí. Y varios viva la patria. Y varios viva. Pero de todas formas, Mansur da los cuatro mensajes que quiere dar en su escueto... ¿Cuatro mensajes en seis palabras? En seis palabras. Mansur dice, homenajeo a Fernando de la Rúa, que es un presidente de un signo político contrario al mío. Muy amigo de Miranda. Exacto. O sea, yo... Esto es ecuménico, señores. Se ha ido, digamos, un presidente de la Argentina, no un presidente radicalismo. Número dos. Gracias por la bienvenida. Gracias por haber venido. Gracias, señor presidente. Le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida con afabilidad. Entonces, él dice, está nuestro presidente, nuestra primera dama. Y en cuarto lugar, tampoco voy a exagerar, ¿no? O sea, ¿qué tal? Buena. Estás en tu casa. Sentiste cómodo. Nos vemos otro día, digamos, ¿no? Claro. No había una picada para que nos sentimos a charlar alrededor del... No se vio. Ni chanza, ni guiño, ni nada, por el estilo. Dos minutos le alcanzaron para decir todo lo que quería decir. No recuerdo, presidente, de la decisión que haya pasado por el 9 de julio que no haya querido comer empanadas. Esta vez no... No, pero me contaron que comieron unos afajoncitos de maicena, me parece, el presidente. Eso contó Matías. No lo vimos. Y el discurso de... Bueno, no el discurso, la humilidad del arzobispo, ¿qué les dejó? Bueno, es esa constante necesidad que tiene la Iglesia de remarcar la pacificación y la unidad de los argentinos. Algo que la misma sociedad te lo está demostrando a lo largo del programa. No importa quién fuera el protagonista, pero absolutamente todos coincidían en eso, ¿no? En la necesidad de pacificar. Un concepto especial de paz, además, este hizo... Exactamente. Pese a haber tenido una plaza en paz. Esta es otra de las cuestiones que realmente había un silencio que a mí me hace ruido. ¿Sí? Sí, porque uno está acostumbrado a... Tal vez, no sé si a la tribuna política, pero sí a una cuestión de la tribuna que suelen tener los políticos y armar para este tipo de fechas patas. No lo había. ¿Y Álvaro cómo lo viste? Bueno, lo que rescato justamente es que haya habido un discurso hacia valores que son de todos. La paz es un valor de todos. No es solo un valor de una religión, de un credo, ni es solo un valor de creyentes o de no creyentes, sino que es un valor de todos. Y la verdad es que me parece que eso es lo oportuno, eso está en horario con el 9 de julio, porque el 9 de julio refiere a valores que son de todos, ¿no? Entonces, y ahí de nuevo el valor del desfile del 9 de julio. Es decir, el centro tenía, como viene teniendo varios 9 de julio en este punto de esta parte, básicamente un dispositivo expulsivo para los vecinos y los ciudadanos. La fiesta de los ciudadanos está en el parque. En el parque que se llama 9 de julio, en el desfile por el 9 de julio, ¿no? Entonces, me parece que eso, digamos, que tiene que ser un festejo, tiene que ser verdaderamente un cumpleaños. Ahora, en este desfile, como veíamos hace un rato, veíamos tucumanos. No había gente de la nación. Estaba en Palermo. La gente de la nación fue a Palermo a festejar otro 9 de julio. O algo complementario. Bueno, yo creo que, digamos, ¿qué es lo que tiene de bueno la visita? Que, como lo acabamos de decir, titulares de poderes ejecutivos que son ideológicamente antagónicos y sus funcionarios se pueden reunir en el mismo solar patrio y celebrar el día más importante de la historia argentina todos juntos, sin agresiones. Lo que tiene de malo es... Es que no pueden compartir mucho tiempo juntos. Es el sabor a poco que la nación parece asignarle a esto. O sea, la residencia presidencial de Olivos es una donación con cargo. Así es. El presidente de la nación tiene que pernoctar 90 noches por año o tiene que devolver Olivos. Así es. Esto parece que es lo mismo. Compadre, el 9 de julio tiene que ir a Tucumán. ¿Cuánto? No nos dice el decreto. Ah, bueno. Vámonos, que vemos un rato. Leemos un discurso y nos volvemos. Y eso, digamos, verdaderamente tiene sabor a poco. Ahora, si vos me decís, compadre, tiene sabor a poco porque el presidente de acá está yendo a G20, porque de acá está yendo a la cumbre de la ONU, porque vos decís, bueno, che, había una agenda, qué notorio este tipo ha venido. A otra fiesta. Pero si ha ido de acá, ha venido de acá para que a la fiesta la tengan en otro lado, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso... En estos momentos, bueno, indudablemente hay más electorado posiblemente en Buenos Aires. Ahora estamos viendo justamente en las imágenes el desfile, mientras transcurre el desfile en el Párqueno de Julio, también transcurre el desfile en Palermo. Pero ahí yo sí quiero admitir que no soy, digamos, neutral. Ahí hablo como tucumano. Ahí me calienta la cosa como tucumano, porque probablemente también nos puedan decir, che, compadre, si los puertes también son argentinos. Para ellos también es 9 de Julio, para ellos también es 15 años de la patria, para ellos... Pero yo admito que desde mi identidad como tucumano, pues si tucumano es parte de mi identidad, a mí verdaderamente me hace ruido ese gusto a poco. Dos reflexiones, una cortita, dos reflexiones cortas les pido. Una es sobre el expresidente de la Rúa. ¿Qué les dejó a ustedes? ¿Ustedes han compartido con él? Ambos los han entrevistado en distintos momentos. Yo me acuerdo de una cobertura que hice en Santa María, cuando fue a inaugurar obras allí junto con el entonces gobernador Julio Miranda. Una cosa es que te lo cuente y otra cosa es vivirlo. La relación que había tan cercana entre de la Rúa y Miranda por su paso en el Senado era tal que uno era Chupete y el otro era el negro. El negro. Era un trato de un presidente a un gobernador y de un gobernador a un presidente. Sí era un tipo, un buen tipo, como diría la gente, más allá de sus yerros en gestión. Era querible, era una persona que se llegaba a querer y te prestaba el oído. Yo me acuerdo cuando me tocó, si me tocó hacerle la entrevista, todo el mundo se callaba mientras ella hablaba y eso te le dicen muchas cosas. Tal cual. Y es, así lo recuerdo yo al menos. Álvaro, ¿algún recuerdo de la Rúa? Yo la verdad que, a ver, lamento profundamente y con verdadero dolor, digamos, la muerte de la Rúa como un ser humano, digamos, me parece que merece su debido homenaje y un duelo nacional como es presidente de la democracia, pero no olvido que su gobierno fue un fracaso calamitoso que le costó decenas de muertes a los argentinos, que económicamente supuso una situación de quebranto para el país y que verdaderamente no debemos perder de vista tampoco ello al momento de recordarlo, porque si no cualquier recuerdo es parcial. Ya nos vamos, pero ¿cuál fue, cuál es el regalo? Ya nos vamos de esta mesa, pero volvemos con Gaby Baigorri y Carolina Cerveto. Bueno, me gustaría que me digan qué regalo le harían hoy al país en este día de su cumpleaños. Tres obsequios. Tres obsequios. ¿Tiempo? Marcelo, Marcelo, qué bravo. Yo quiero que vaya a mi cumpleaños, Marcelo. El 6 de octubre es cumpleaños. Yo el 12 de agosto. Tiempo, sentimiento y patriotismo. Tiempo, sentimiento y patriotismo. Por lo que dijo ese chico del licitado, por lo que dijo ese matrimonio, que realmente, y lo que dijo Álvaro también, merecemos tener más tiempo como capital de la república en la consideración nacional. Sentimiento de esto de ponerte una escarapela, cantar el himno, ir a un desfile, mirar a tu hijo, a tu nieto, a tu tía, a quien fuere, te desfilar y recuperar ese valor. El patriotismo de expresarte de que eso también es tuyo, que vos también sos parte de la patria, que sos parte de una nación y que también tenés responsabilidades, obligaciones y derechos. Me parece que ese es el mejor regalo que nos podemos hacer todos. Vos sos tan generoso para el cumpleaños. Vamos a ver si te invitamos o no. No, yo solo tengo para regalar, digamos, el legado de Alberti. El legado de Alberti. Y el apellido de mi padre es libanés, el de mi madre es español. Tu apellido es holandés, el de Marcelo es un apellido autóctono. ¿Qué nos hace argentino? Curiosamente no nos hace argentino el 9 de julio, porque el 9 de julio se independiza junto con nosotros, parte de Paraguay se independiza con nosotros, parte de Bolivia, se independiza con nosotros incluso parte del norte de Chile. Eso eran las provincias unidas en el Río de la Plata. O sea, somos argentinos desde la constitución de Alberti. Ese otro aporte de Tucumán a esta Argentina. El 9 de julio es la patria, la constitución de Alberti es la nación. Entonces, nos reconocemos argentinos en el derecho. Tenemos que volver a la vigencia del derecho y de la legalidad. Cuando volvemos ahí, somos más argentinos. Álvaro, Marcelo, feliz Día de la Patria.